La OTAN La OTAN está cada vez más inquieta, ante la posibilidad de que Grecia se convierta en el caballo de Troya de Rusia, en la organización atlántica. Las alarmas se han desatado tras el anuncio del ministro griego de defensa, Panos Kemenos, que dio a conocer en junio, un nuevo trato de cooperación con Moscú para fabricar rifles Kalashnikov. Según el gobierno griego, el acuerdo armamentístico con Rusia es vital para impedir el colapso de la industria de defensa de su país. Varios altos cargos de la OTAN, han mostrado su preocupación por la propuesta de Grecia de forjar un pacto defensivo con Moscú, lo que, según ellos, podría minar sus esfuerzos por formar un frente unido contra posibles acciones de agresión por parte de Rusia. Sin embargo, para llevar adelante el trato, Moscú insiste en que Grecia convenza a los miembros europeos de la OTAN, para que retiren las sanciones económicas impuestas sobre Moscú, tras la reincorporación de Crimea en 2014. En este sentido, varios funcionarios de la OTAN afirmaron en la cumbre celebrada en Varsovia, Polonia, que el hecho de que un importante y estratégico país de la OTAN como Grecia, intente formar sus propias relaciones con el Kremlin, podría minar la capacidad de la alianza para formar un frente unido contra Rusia, en pos de impedir futuras acciones de agresión rusas en Europa. Fue precisamente en la cena de gala de los estados miembros de la OTAN en Varsovia, donde Alexis Tsipras realizó un gesto que causó irritación en los norteamericanos. Tsipras instó a los líderes de la OTAN a abandonar la actitud hostil contra Moscú, según revela el portal griego Ekaterinili. Según dicho medio, la mera mención a Rusia supuso un jarro de agua fría para el presidente estadounidense, que reprendió a su homólogo griego por su actitud. Medios británicos, como el Financial Times, también dieron cuenta del incidente, afirmando que cuando los 28 líderes de la OTAN se sentaron a cenar en el palacio presidencial de Varsovia, Tsipras alteró la forma de consenso oficial y abogó por cooperar con Vladimir Putin, para poner fin a la crisis en Siria. El ministro de defensa griego, Panos Khamenos, confirmó la información. Así pues, crecen los indicios públicos que indican que, aquello que ya se insinuó hace unos meses, es decir, que Grecia estaba acercando sus posiciones con Rusia, se está convirtiendo en una realidad cada vez más tangible. Parece que al circo de la Alianza Atlántica, cada vez le crecen más los enanos. ¡Suscríbete al canal!